Protocolo para la fabricación de ladrillos ecológicos de bajo costo y altamente resistentes a la humedad y erosión, utilizando material de la zona, estabilizado con aditivos ecológicos en el departamento de Cusco. El proyecto Protocolo para la fabricación de ladrillos ecológicos de bajo costo y altamente resistentes a la humedad y erosión, utilizando material de la zona, estabilizado con aditivos ecológicos en el departamento de Cusco, es un proyecto ganador de un concurso a nivel nacional para fondos no reembolsables, auspiciado por Innovate Perú el año 2017. Hoy, denominado ProInnovate, programa que pertenece al Ministerio de la Producción, programa que financia proyectos de innovación en nuestro territorio a nivel nacional. El proyecto de investigación fue creado por Corporación Contiki Sag, empresa cusqueña fundada el año 2013, teniendo como entidad asociada a la Universidad Particular Andina de Cusco, suscribiendo a un convenio con Innovate Perú, denominado Convenio número 046-Fidecon-InnovatePerú-Primen 2018, para la ejecución del proyecto Investigación Científica. Ha sido un proceso de investigación bastante largo, más o menos nos ha llevado cuatro años poder llegar a determinar una fórmula que nos permita tratar de utilizar la mayor cantidad de suelos que existen en nuestra geografía peruana. En conclusión, este proyecto está dando solución o va a dar solución a un problema grave, que es el tema de vivienda social. Una de las características técnicas de este ladrillo, aparte de su resistencia, es la impermeabilidad, evita la transmisión de humedad. Así mismo podemos tener la seguridad de que son unidades estructurales térmicas y también acústicas. ¿Por qué? Porque están hechas con tierra, puede ser de cualquier lugar, y trabajamos con aditivos ecoamigables que permiten darles mejores características que los ladrillos que hoy se comercializan en todo lado. El proyecto protocolo para la fabricación de ladrillos ecológicos, de bajo costo y altamente resistentes, nace ante la necesidad de crear o fabricar una unidad estructural, ladrillo, que reemplace el adobe y no contamine el medio ambiente. Es decir, que en su proceso de fabricación se odie el quemado. Eso significa que su secado sea a temperatura ambiente y su proceso de fabricación sea simple, utilizando materia prima del lugar, tierra del lugar, donde se fabrique las unidades estructurales, empleando nuestros aditivos químicos no tóxicos en su fabricación y a su vez cumpliendo con las características técnicas de impermeabilidad y resistencia. A través de una serie de investigaciones se ha determinado que tienen una impermeabilidad y una resistencia que cumple la norma peruana de estructuras. Como recordemos, el adobe es fácil de fabricar, pero se ve muy perjudicado cuando es expuesto al agua. Entonces, estos ladrillos superan en esa medida esta limitación. Vemos que el ladrillo convencional, denominado cocido, requiere para su proceso industrial un consumo bastante grande de combustible, precisamente para lograr la cocción y la dureza que se requiere para las unidades. Este tipo de ladrillos fragua a temperatura ambiente, así que no requiere cocción. Por lo tanto, ese es un valor añadido también que va en línea con la protección ambiental. Las unidades estructurales a fabricar sirven para todo tipo de vivienda, según las resistencias obtenidas para cada tipo de construcción, porque cumplen con la norma 070 de construcción, ideal para la construcción de módulos de vivienda para comunidades altoandinas, rurales y amazónicas. Esta tecnología permite llegar a estos lugares con una planta itinerante, eliminando los gastos de transporte, el cual reduce el costo a diferencia de los ladrillos comunes. Esta tecnología se puede utilizar en comunidades altoandinas en nuestro país, que no cuentan con materiales de fácil transporte y o fabricación, ya que las unidades estructurales son térmicas y mejoran la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. En base a los estudios que nosotros hemos realizado en el Centro de Investigación y Consultoría Estadística, evaluando la data histórica y la tasa de crecimiento que existe en el sector construcción, hemos evaluado que existe una diferencia entre la oferta y la demanda más o menos de 8 millones en lo que es la provincia del Cusco, de ladrillos. Esto es el nicho de mercado, la insatisfacción que tiene el sector construcción en base a esta unidad. Ahora, para fines del proyecto y la evaluación, nosotros hemos tomado la demanda de este proyecto a un 25%, teniendo en consideración que las demás empresas también están aumentando su capacidad productiva y que puede haber otras empresas que quieren insercionar en el mismo mercado por el hecho de existir esta demanda. Nuestras unidades estructurales sirven también para zonas urbanas y periurbanas, casas de campo o casas de playa. El proyecto Protocolo para la Fabricación de Ladrillos Ecológicos de Bajo Costo y Altamente Resistentes cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados y capacitados para garantizar la calidad del producto. El proyecto tiene respaldo científico, propiedad intelectual de Contiki-Sag, con varios años de investigación y certificación de laboratorios acreditados. Las unidades estructurales resultan tener condiciones técnicas superiores a las que existen en el mercado, como resistencia e impermeabilidad. Nuestras unidades son 20% más baratas que las que existen en el mercado y no contaminamos el medio ambiente, ya que el secado es al frío. El proceso de producción no necesita hornos ni elementos nocivos al medio ambiente. Un ladrillo común quemado de los que se comercializan tiene un proceso de producción aproximado de 20 días, a diferencia del nuestro, que puede ser utilizado al noveno día de su producción. En la actualidad, el mercado ha evolucionado. Por lo tanto, un consumidor será más exigente en calidad y responsabilidad con el medio ambiente. Ventajas competitivas de la fabricación de ladrillos ecológicos y altamente resistentes, el cual garantiza un producto resistente y de alta calidad. Con Tikisaj. Con Tikisaj. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú